Los peces de 2.000 soldados presentan una distribución normal de media de 25.000 euros. Calcula la probabilidad de que un soldado llegue a las partes de más de 21 kilos. ... ... . . menos 0,5 a ver, ¿qué es tu trozo? menos 0,5 aquí, vale, digo que 0,5 es lo mismo que pero que es igual que el de antes igual que 0,5 voy a levantarme 0,5 9 163, 169 por otro lado sería menos 0,25 0,5 eso sería la probabilidad de que quisiera menos igual a 0,5 menos la probabilidad de que quisiera menos la probabilidad de que quisiera menos la probabilidad de que quisiera y esta me da igual que 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 menos de 70 0,5 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 ¿Se lo toma? ¿Se lo toma? ¿No me gusta algo más de un sistema? ¿Más de un sistema? ¿Más de un sistema? ¿Más de un sistema?